45 vamos a hacer calentar con lagartija, vamos a hacer 4 de 19 de las de hombro y vamos a hacer 4 ejercicios de pierna, 4 de hombro, 3 de trapecio y 2 de antebrazo y al final vamos a hacer 200 abdominales y 1 minuto de plancha, eso es lo que vamos a hacer para subir al 45. . ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!